Bueno amigos, aquí estoy en Flamingo y pues no podía hacer nada con el teléfono, también con la computadora y pues estoy acá en... esto es Income So Income es para usar con Metamask y puedes hacer, puedes usar los tokens de Ethereum para hacer, para ganar intereses vean, Wrap Bitcoin, Bitcoin el token que representa Bitcoin en Ethereum, está pagando 14% lo cual es muy bueno Ethereum 1.5, $5.8 en intereses y parece que estos de Ethereum, Wrap BTC, Uniswap, versión 2 estos están pagando 22% ¿no? Realmente no entiendo esto muy bien pero bueno, yo voy a ir a Wrapper porque yo quiero usar Neo, porque las transacciones de Ethereum recuerden que están locas uno hay que pagar 20, 30 dólares por transacciones, eso es de locos entonces yo voy a ir a... deja que se vaya esta señal voy a ir a Wrapper y lo que quiero es conectarme al Vault para hacer el Mint Rush pero creo que primero tengo que hacer Wrapping entonces vamos a seleccionar el token, tengo un Neo recuerden que transferí un Neo a mi wallet de Uline ahí tengo la cartera ya instalada en la PC la extensión de Uline perdón, NeoLine entonces ahí dice que tengo un Neo voy a apretar y apareció ahí ahora vamos a apretar acá en dice Next abajo dice Next dice que voy a convertir un Neo a un N Neo o sea, N Neo va a ser el token que vamos a estar haciendo staking yo creo vamos a darle proceder ahí me va a pedir que ponga el password bueno, me está diciendo que confirme más bien le vamos a poner que sí creo que no voy a tener gas tengo cero gas vamos a ver bueno, cero gas es el fee o sea, no me están cobrando nada por hacer esto cero decía ahora que procede aquí realmente no sé lo que estoy haciendo según que ya estuvo confirm vamos a poner confirmar a ver que pasa sometiendo malformed input no sé, pero no me está dejando hacerlo vamos a ver bueno, todo esto está un poquito confuso mi gente pero logré hacer el N Neo convertí mi Neo a N Neo y ahora me dice que lo puedo depositar este es el total que está haciendo el staking la gente ya 6.121.863.22 y agreguemos ese 1 para que a ver que pasa vamos a confirmar aquí oh, me están cobrando este gas no tengo gas diablo tienen que tener gas en su cartera y el único N Neo que yo tenía no, perdón no me alcanzó a producir ese gas que necesito 0.01 entonces tengo que ir a Tommy Wallet y enviar gas para acá para poder confirmar la transacción así que lastimosamente no puedo hacerlo nos vemos allá bueno amigos ya me llegó el gas ahí ya tengo 3 dólares de gas acabo de enviar el gas entonces vamos a ver si podemos confirmar esto ahora voy a cerrar aquí la cartera entonces vamos a depositar un N Neo que tengo que son como 20 dólares más o menos depositar ahora me va a enviar aquí a confirmarlo a este lado tengo un N Neo aprieto ahí me aparece confirmar ahora tengo que venir a este lado y vamos a confirmar me va a cobrar 0.01 gas que vale como ese gas vale como menos de un centavo yo creo, no sé esa transacción me va a costar menos de un centavo técnicamente yo pudiera enviar 10 mil dólares ahí o mil dólares 100 dólares y la transacción sería de 0.01 gas o sea como 1 o 2 centavos tal vez menos ya se confirmó entonces ya depositamos un N Neo acá ya va a aparecer ahorita se está actualizando seguro y con este N Neo ya vamos a empezar a generar FLM tokens disculpen que la ahí está vamos a empezar a generar este de acá y acá me está diciendo cuánto tengo en stake vamos a darle refresh a ver qué pasa ahí le di refresh disculpen que no no puedo grabar bien con una mano y hacer el trabajo con la otra mano pero es que qué pereza hacer el video con la computadora me da pereza entonces vamos a ir a a wrapper no tengo que ir a vault aquí estamos en vault ok qué pasó a dónde tengo que ir bueno no sé qué acaba de pasar hay otro corte vamos a ver qué está pasando bueno amigos ya me apareció la cantidad que tengo ahí haciendo staking staking quiere decir que ya está generando intereses pero no voy a generar intereses básicamente no sé cómo va a funcionar esto acá acá dice que puedo hacer claiming de FLM tokens los cuales aún no tengo ven que tengo cero balance pero ya supuestamente aquí tendría que decir uno pero no dice nada como quiero hacer un poco más de dinero y quiero arriesgar más recuerden que estas cosas son así si no arriesgas no ganas así de simple si arriesgas puedes perderlo todo o ganar entonces yo lo que voy a hacer ahorita mismo es que voy a enviar otros 10 NEO para acá ya serían como 10 NEO son como 200 dólares y vamos a ver qué pasa así que creo que va a ser un en vivo para eso debería ser un en vivo ahí lo veo un en vivo un en vivo un en vivo